Sí, realmente, es la fecha de San Juan, yo elegí el lema mío sacerdotal es es preciso que él crezca y que yo disminuya, es una expresión que San Juan dice cuando Jesús está apareciendo en ese, aparece, Juan lo mira y le dice bueno, ahora es preciso que él crezca y que yo disminuya y yo eso, esa frase siempre me impactó y la adopté como propia para mi vida sacerdotal y bueno, recordar ese día es muy importante porque mucha gente encurtina en mi pueblo y de verdad que marca mucho cada año renovar ese sí, es muy importante y también queremos vivirlo este año, esos 15 años con mi familia, con mis amigos va a venir gente de diferentes lugares, los que puedan, ¿verdad? porque sabemos que está difícil, pero los que puedan estar y compartir las dos comunidades, Sagrado Corazón y Santo Domingo, todos aquellos que quieran acercarse también para celebrar ese día significativo y bueno, que no es un ministerio para mí es para el pueblo, entonces desde esa base, y lo quiero celebrar no es un ministerio propio, sino es dado para el servicio a los demás no es un ministerio propio... Gracias por ver el video.